de Tescojo, todo completamente gratis el día de mañana, para después, la próxima semana, póngale cuidado, porque en la Colonia Pencil, posiblemente el baile se lleve a cabo por la tarde. Vea el Face, cheque el Face, la página de Raúl Lotto, chequelo, ahí nos vamos a dar cuenta si va a ser en la tarde o por la noche, así que póngale, póngale cuidado. Estamos grabando lo que es el compacto volumen, volumen 2 de esa noche. Otro saludo para Gaby, la fabulosa chica Mamey, donde se encuentra Gaby, la chica Mamey. Un saludo con todo el amor del mundo para ella, de parte del papirrín, que el ama la quiere, el ahora, el papirrín de los condos reciba cordialmente un saludo, que te va a poner casa. Saludo para Tony, Eduardo, hasta el reclusorio show. ¡Viene con las palmas, señores! ¡Viene! ¡Dale sentimiento, Raúl López! ¡Viene con las palmas, señores! ¡Viene! Voy a mandarle cordialmente un saludo con este tema. El señor Héctor Valvanera, donde se encuentra el señor Héctor Valvanera, le mandamos cordialmente un saludo. ¡Dale sentimiento con las palmas! ¡Dale sentimiento con las palmas! Porque lo que viene es para saludar a mi compadre Tintán y todo el club de baile de los tintanes. Así no se puede, compadre. Siempre lo he dicho que Tintán tiene todo ventajoso, encajoso. No, pues así como chica no vas a ser famoso. Trae al buqui. No, pues así Solamente así puedes Traes al buque en vivo y a todo color Todo puteado de la cara Pero bueno Dale sentimiento Raúl López Viene con las palmas señores, viene A ver como se baila este club de baile Viene con las palmas señores, viene Muévele rico Muévele rico Oye man Viene que bonito no hay Viene que bonito no hay A ver que baila este club de baile A ver que baila este club de baile Sanchito con chiles Que rico la bola es chiquito La misma gente Que rico la bola es chiquito Que rico la bola es chiquito Y se Oye mi frijote coñón Que rico la bola es chiquito Que rico la bola es chiquito Te traigo mi rumba para vacinar Que rico la bola es chiquito Baila mami vamos a gozar Que rico la bola es chiquito Que rico la bola es chiquito Que rico la bola es chiquito Mueve la cintura Muévela ya Que rico la bola es chiquito La industria salsera te pone a gozar La industria salsera te pone a gozar Bueno señoras y señores Preparen los hombros Preparen la cintura Preparen la cadera A ver que baila el baile comandante Aquí es el nuevo pasito de la chiquito timbam Mueve la cintura Movimiento de cintura Movimiento de cadera Movimiento de los hombros Báilalo como tú quieras Movimiento de cintura Movimiento de cadera ¿Dónde está la niña de la sonrisa de oro? Báilalo como tú La misma gente Y se baila así Y se goza así Y se mueve así Te lo pongo así Es delito Cuántan los imanes Voy a ver El überzeuger Y el obrariana Que si te gustó Ese sweep Voy a ver Qué rico la bola en chiquito timbam Rápido a ti, magrito Rápido a ti, magrito Venga, bonito Rápido a ti, magrito 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 Los mataseros están de pieza De rinfo la pone chiquito Y 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 de rinfo la pone chiquito